Las enfermedades del oído se pueden producir por infecciones, malformaciones o lesiones en la estructura de los mecanismos auditivos, o bien por exposición frecuente a sonidos fuertes, al momento de someterse a cambios bruscos de presión, como en el caso de las personas que practican la natación, por introducirse objetos o agentes externos en el orificio de la oreja, por traumatismos, tumores cerebrales o por causas desconocidas. Otitis es la infección del conducto auditivo externo que conecta al oído interno con el pabellón de la oreja, que es parte externa de la oreja que se encuentra en el lado de la cabeza. El exceso de agua en los oídos puede ser la causante de que el canal auditivo pueda infectarse con cierta facilidad. Al igual que con una limpieza demasiado fuerte en el canal auditivo, con el típico palito de algodón puede causar daños en el oído, haciendo que se infecte. Menier se trata de un trastorno auditivo que afecta al oído interno y se caracteriza por un defecto del funcionamiento del oído interno que resulta de la acumulación de líquido, lo que hace que la presión en el oído interno aumente y puede afectar a la audición. Otro síntoma que puede afectar es a través del vértigo y náuseas, debido a la alteración del equilibrio y la detección de movimiento. Neuritis vestibular. Cuando el nervio vestibular que se sitúa en el oído interno de nuestro organismo se inflama, el resultado es neuritis vestibular. Los síntomas de esta enfermedad tienen un parecido con la enfermedad de Menier, donde se incluye el vértigo, que puede aparecer de repente y las náuseas resultantes. Persbiacusia. Esta enfermedad se encuentra a medida que las personas van envejeciendo, la cual implica la pérdida progresiva de la audición. Generalmente es bilateral y simétrica. Se considera que la mitad de las personas mayores de 75 años presentan persbiacusia. Sordera. Es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de la capacidad auditiva parcial, unilateral, bilateral o total. Una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Esta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. Muy bien, continuamos entonces con Hola El Salvador. Como descebe día viernes, día de consulta médicas. Tenemos un tema interesante el día de hoy que nos compete a todos, a cualquier edad. Son los problemas y enfermedades de nuestros oídos. Para ello, el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena. Él es médico tesioneumonólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Minero Ortiz. Él es otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor. Y nos acompaña el doctor Juan Ramón Mena, médico internista geriatra. Bienvenidos. A la orden, doctor. Bueno, comencemos a hablar. La importancia del oído. Casi siempre lo relacionamos, los oídos, a poder escuchar. Poder escuchar bien, pero ya escuchamos en la nota introductoria que nos puede dar un poco de vértigo. De vértigo. ¿A qué se debe esto? Lo que sucede es que el oído en realidad es parte del sistema del equilibrio. El sistema del equilibrio no solo está dado por los oídos, también los músculos, los huesos y también la vista tienen una relación directa. Pero el sistema más importante para el equilibrio lo constituye el oído. Ahí nosotros tenemos el sistema vestibular que a través de un sistema de líquido, un sistema hidráulico, nos da la referencia en cuanto a la posición que tenemos en el espacio, cómo nosotros nos movemos, si vamos subiendo, vamos bajando. Realmente el oído tiene una importancia enorme en el equilibrio. Si bien es cierto que no es el único, pero sí constituye el sistema más importante. Perfecto. Bueno, hacerle la invitación en las redes sociales. Se puede ir a Facebook directamente en nuestra página Hola El Salvador. Ha encontrado una fotografía de nosotros acá con los doctores. Ahí nos puede hacer las preguntas, ya sea de su papá, de su abuelito, de sus niños. También pueden tener algún problema del oído o usted. Así que hacerle la invitación para que nos pueda consultar. Pero en este momento tenemos un sondeo. Veamos. Buenos días, doctor. ¿A qué se debe la picazón y mal olor en los oídos? Interesante esto. ¿A qué se debe esto? Bueno, es un poco descuido, entiendo yo. Quizás por mi especialidad veo bastante esta situación y nos apoyamos, por supuesto, en los otorrinos, porque a veces, a veces, fíjense bien, es necesario hacer limpieza en el conducto adictivo externo, cosa que entiendo yo que debe ser hecho por un especialista. Nunca traten ustedes de meterse los famosos palillos o echarse agua o estarse lavando, porque pueden perder el oído, pueden romper la membrana del tímpano y quedar sorditos para siempre. En ocasiones, el mal olor y secreción de cosas fétidas es por cuerpos extraños. La mayoría quedan pedacitos de algodón cuando nos limpiamos o usted va a una piscina o al mar o a un río y entran. Entonces, ese problema se descompone porque ahí tenemos una producción de cerumen fisiológica normal que no hay que quitarla totalmente, ¿verdad? Porque es protección del oído y eso se descompone y nos da este problema. Mira, doctor, pero ya que menciona esto, es bien fácil poder ir al supermercado, incluso en la calle, en el oisopos. Nosotros nos queremos limpiar a cada rato y se han dado los problemas que se dañan, se dañan el tímpano. Pero entonces, ¿es correcto ocupar los isopos en algún momento o nunca nos tenemos que limpiar al oído? Yo creo que el doctor nos puede aclarar esto, pero por lo menos yo lo que le recomiendo es que se limpien la parte que no vemos aquí, esto. Porque es feo también andar goteando cerumen o hay gente que son hiperproductoras de cerumen y se le ve, ¿verdad? Eso, eso hay que quitarse, pero no introduzca. Porque a veces hay sordera porque taponeamos el oído, lo vamos, empujamos, empujamos y después está en el fondo y se vuelve duro y hay que intervenir con... Realmente, o sea, el hecho de usar un hisopo en realidad es una mala costumbre, ¿verdad? Nosotros no deberíamos de introducirnos nada en el oído, sino que la forma correcta de limpiarse el oído es con la misma toalla que uno se baña, se la enrolla en el dedito y hasta donde le alcanza a llegar. O sea, Dios nos hizo bien. Entonces, el oído funciona perfectamente y se limpia solo. Lo que sucede es que nosotros alteramos los procesos fisiológicos de limpieza del oído por andarnos introduciendo cosas. Los oídos tienen unos pelitos que hacen un movimiento para sacar la cera, pero cuando nosotros nos andamos metiendo hisopos, terminamos afectando esos pelitos, los terminamos arrancando y perdemos la capacidad de limpiar el oído, de que el oído se autolimpie. Entonces, idealmente no deberíamos de usar nunca hisopos porque los hisopos se contaminan. Es extremadamente frecuente ver pacientes con infecciones por hongos en los oídos por usar hisopos. Perfecto. Bueno, me informa en ese momento, producción, que tenemos una llamada. También usted lo puede hacer, 2560-1277. Adelante, buenos días. Les habla Angélica Mariña. Perfecto, doña Angélica. Buenos días. Acá están los doctores para su consulta. Sí, es que yo tengo, ya tiempo, no hace poco, una cosa en el oído que es un gran zumbido como que es el mar que tengo adentro. Y yo fui entre la doctora y la doctora lo que me dijo, que me alumbró y me vio y me dijo que tenía limpio el oído. Nomás que eran unos pesitos que se chopaban como arenita y que eso tapa el aire. Pero yo, a mí no me duele, ni me hierve, ni me duele, ni nada. Solamente es aquel zumbido que tomé un montón de medicinas y no se me puede quitar. Perfecto. Mi amiga, ¿cuántos años tiene? 80. 80 años. Perfecto. En ese momento le contestan los doctores por acá. Muchas gracias por su llamada. Es una consulta bien frecuente en geriatría. El famoso tinito acúfeno, ¿verdad? Que se deben a diferentes causas. Yo creo que la mayor causa que tenemos ahora en estas épocas que la gente joven va a padecer antes que los que están padeciendo ahora de este problema por los traumas acústicos que se provocan, ¿verdad? Solo el ambiente en que vivimos de motores, de máquinas, de pitos, de lo que sea. Ahora no digamos los autífonos que ocupan los jóvenes hoy para oír eso que retumba, ¿verdad? O en los carros, andan los carros que pum, se traumatizan el nervio óptico que es una de las causas de estas situaciones. Como el doctor dijo, en el oído interno tenemos una sustancia que se llama endolinfa, si mal no recuerdo. Estas son las sustancias que nos dan al moverse el mensaje al cerebro de lo que oímos. ¿Qué tipo de sonido agradable, no agradable, tonos y todo eso? Doctores, hay algo que me llama la atención de la llamada de la amiga y también estoy revisando algunos de los comentarios y es el zumbido. Muchas personas llegan a su casa, tienen el zumbido y oyen hasta el latido del corazón, me dicen, con el zumbido. Y además de eso, el vértigo, se marean. ¿A qué se debe esto? Realmente en esos casos lo que habría que pensar es de que, o sea, hay que ver la edad de las personas. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Menier que tiene la característica de que la persona escucha un zumbido, siente que le baja la audición y le da mareos, pero también tiene otras características como que es repetitivo en el tiempo y otra que es una historia familiar, podría ser un menier, pero es muy frecuente, apoyando lo que mencionaba el doctor, las estadísticas dicen que para el año 2025, que no nos falta mucho, se esperan 100 millones nuevos de personas en América con algún problema de audición. Y estos están relacionados prácticamente, están relacionados directamente con la exposición a ruido, por escuchar música muy fuerte, por andar con los audífonos, entonces, o sea, es una cantidad importante. Son 100 millones de personas nuevas para América que se esperan en el 2025 por malos cuidados. Hay que comenzarnos a cuidar en ese sentido. Doctor Villal. Sí, yo quisiera agregar dos cosas muy puntuales. La primera, de que en estos momentos es demasiado fácil conseguir los hisopos. Llamo la atención específicamente sobre la gran cantidad de hisopos plásticos que traen el plástico y quiero llamar la atención específicamente en que esos son proclives a que le quede adentro del oído el pedazo del algodón. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado por no decir ni lo use, porque es muy fácil que lo deje por dentro. En cuanto al tinitus, al acúfeno, estos son ruidos que aparecen en el oído y que definitivamente yo recomiendo concretamente consultar con el otorrino para que sea él el que le diga, le explique cuál es el pronóstico, si eso se puede quitar, si no se puede quitar, si hay solución o no, para evitar que haga uso de maniobras o de utensilios, de cosas que pudieran ser dañinas y no provechosas. Perfecto, siempre hacerle la invitación, si usted tiene alguna consulta, nos puede escribir a través de nuestra página de Facebook, ahí nos encuentra como Ola El Salvador, me ha encontrado una fotografía acá con los doctores y ahí nos puede poner cada una de sus consultas o sus comentarios. Pero tenemos preparado otro sondeo, veamos. Doctor, desde hace días siento una especie de presión o vibración en el oído izquierdo que va empeorando con los días, ¿qué puedo hacer? ¿Vibra el oído izquierdo? ¿Es posible eso? O sea, con ella sería importante saber si aparte de su problema de oído no tiene un problema de nariz, porque lo que sucede es que el oído medio tiene una comunicación directa con la nariz, es a través de la trompa de eustaquio que se encarga de equilibrar las presiones del ambiente externo con el oído medio y eso es lo que muchas veces las personas típicamente cuando van bajando hacia el aeropuerto sienten que el oído se les tapa, pero lo que sucede es que la trompa de eustaquio en ese momento no se ha abierto porque normalmente cada 15 a 22 metros que nosotros vamos bajando en altura o subiendo, la trompa de eustaquio se abre o se cierra. El problema es que cuando nosotros tenemos problemas nasales de base, como alguna rinitis o un problema de congestión nasal, una gripe, se inflama la trompa. Al inflamarse la trompa no permite que equilibre las presiones con el oído, en ella lo que habría que ver es si no tiene un problema nasal de base o si no tiene también un proceso rinítico o una subripe que es lo que le ha causado el problema recientemente. El cuerpo es perfecto. Además es joven, ¿verdad? Probablemente usa sus cositas ahí para oír música o para ocupar el teléfono celular. Ese es el problema, ¿verdad? Que ellos no se ocupan, que se lo ponen y entre el golpe, porque lo andan a todo volumen. Perfecto. Voy a comenzar a leer algunas de las consultas que ya nos hacen a través de Facebook. Nos puede mandar mensaje privado si no quiere que digamos su nombre y con todo gusto leemos únicamente la consulta. Por acá tenemos a Flor Elías y dice, buenos días, una consulta. Mi hermana tiene 34 años, ella siempre ha padecido de dolor de oído y este año le ha estado dando dolores fuertes y con pus, dice, y solo le dan medicina para calmar el dolor, pero no le dicen del por qué la enfermedad y no se le quita el dolor. Bueno, definitivamente que habría que averiguar con quien consulta, porque la primera consulta, pues indudablemente, una persona de los 15, 21 años en adelante va a consultar, termina de consultar con el pediatra y pasará ya al médico general o médico internista. Pero definitivamente que si usted está supurando, eso se llama pus y eso es una infección que está siendo producida a través del conducto, está saliendo, está excretando, está sacándolo. Pero definitivamente que tiene que consultar con el otorrinolaringólogo, que esa es su área específica. Perfecto. Siguiente consulta, Oscar René Aguilar dice, buenos días, aprovechando el programa, quiero preguntar, tengo 55 años de edad, ¿a qué se debe el zumbido permanente en el oído y si esto puede llegar a perjudicar en la pérdida del oído? Realmente, o sea, como lo explicaba el doctor anteriormente, o sea, lo que sucede es que a medida que vamos avanzando en la edad, nosotros tenemos en el caracolito, como lo conocemos popularmente, tenemos diferentes tipos de células que captan diferentes frecuencias del espectro del sonido. Entonces lo que sucede es que las primeras que aparecen son las células que captan entre los, de los 20 a los 4000 Hz son los que van al principio. Entonces, la exposición al ruido, el tiempo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, todas esas cuestiones van afectando y eso hace que esas celulitas, ya sea por ruido o por algunas de las otras enfermedades, no les llegue suficiente oxígeno. Entonces con el tiempo se van dañando y lo que hace el cerebro es sustituirlo por un ruido, pero muy probablemente lo que ha sucedido es que estas células que están entre los 4 y 8000 Hz son las que se han dañado. Perfecto, siguiente consulta, Poyita de Cubías dice, buenos días, hace una semana me dio infección, ya me trataron con antibióticos, ya se me pasó casi todo, pero para masticar aún me duele en la parte de mi oído y eso es normal, pregunta. Bueno, en parte sí, porque si tuvo un proceso infeccioso, probablemente de tipo viral, el antibiótico en sí mismo no le está produciendo un efecto positivo para un virus, simplemente se receta, pero no con una indicación precisa. En cuanto al dolor, toda infección viral no solo afecta la nariz, no solo afecta la garganta, sino que también va a afectar otras vías de conducción, entre ellas puede afectar la inervación o el nervio que está cerca del conducto auditivo. Además, como el doctor explicaba, los cambios de presión a nivel de la nariz y trompa de eustaquio, en la faringe, en la garganta, van a determinar un dolor. El otorrino tiene que determinar si ese dolor está en el oído o si es un dolor referido que viene de otro lado, pero que afecta, empezando por ejemplo con la articulación temporomandibular, que también está íntimamente relacionada con el mecanismo de movimiento, de audición y de deglución. Miren, ya que están hablando de eso, me surge una duda y yo creo que muchas veces he cometido algún error. Cuando vamos a alguna piscina o al mar, nos queda agua en los oídos. ¿Cuál es la forma correcta para sacar esa agua? Saltar. Uno lo hace y es como de boca en boca. Solo salte por presión para salir, porque ese es un conducto que topa en la membrana. Pero la otra cuestión es de que hay que hacer lo que mencionan los doctores, solo hacerlo por medio físico, o sea, haciendo los movimientos, pero también puede usar una o dos gotitas de alcohol 90 para que le termine de secar el oído, para que no vaya a tener problemas. Perfecto. Siguiente consulta, Iris Calderón. Dice, cuando estaba pequeña, mis dos oídos me reventaron. Dice, me salió sangre. Fue un dolor intenso y paró con un fuerte sonido. Y sí, salió bastante sangre. Dice, hídos me duelen y tiende a salir bastante cerumen. Y a veces me da dolor de cabeza por lo mismo. Y con un ruido fuerte y agudo me duelen. Nunca me lo ha tratado un doctor. ¿Qué puedo hacer? Hoy consulte. Con el otorritmo. Hoy consulte. Porque allá aquel día fue el mismo oído el que al romper, como dice la gente, estalló, rompió la membrana timpándiga y drenó el absceso o el pus que estaba metido en el oído medio. Hoy vaya al doctor porque le va a decir si hubo o no un daño secundario a eso, que no fue tratado médicamente, sino que fue tratado naturalmente por la misma constitución física. Es necesario evaluarlo. En ese caso, probablemente, como menciona el doctor, podría ser que al examinarla, lo que encontremos sea que tenga una perforación crónica y que su oído esté roto y por eso le esté dando este tipo de problema. O sea, hay una analogía bien precisa como para la membrana timpánica. Hoy que ya viene el 15 de septiembre. Cuando uno ve que siempre va el que lleva el bombo, que le va golpeando, entonces, o sea, vemos que si eso se rompe, el sonido cambia. La membrana timpánica es similar. Si se rompe, definitivamente, la percepción del ruido va a ser completamente diferente. Le van a oír como un ruido como que hubiera viento porque está roto. No se detiene. Entonces, hay una comunicación entre el oído externo y el oído medio. Entonces, es importante que consulten con un profesional. Perfecto. Siguiente consulta, Betsabea Ayala, dice, yo tengo una duda, pues yo voy cuatro veces al gimnasio y uso audífonos para motivarme. ¿Será que eso a largo plazo me puede ocasionar problemas auditivos? Sí, porque en el gimnasio puede golpear, aunque sea una partícula pequeña, la que se metió ahí, la que se metió en el conducto, puede golpear durante el ejercicio. Y segundo, que puede perder el control sobre la intensidad del sonido y entonces ya tenemos los problemas secundarios al trauma por el sonido, trauma acústico. Siempre con esto de los audífonos, Will Pérez Chulo dice, usé audífonos durante cinco años, creo que me dañaron un poco, los dejé hace un año. ¿Puede que ya no recupere la audición? Tengo 17 años. Los traumas acústicos tienen la desventaja de que son irreversibles. El daño que se produce por ruido es algo que no se puede resolver. Lo que se perdió por exposición a ruido se perdió. Todas las personas que andan escuchando con los audífonos de tapón, que son los peores, los que se introducen en el oído, porque no dejan que se libere las presiones en el oído y escuchan a más de 85 decibeles, ellos, o sea, cuando lo hacen en forma prolongada, van a terminar con un daño auditivo a largo plazo. Es importante también recordar que dependiendo de la exposición, dependiendo qué tanto nosotros escuchamos de fuerte la música, si va a hacer el daño. Y los teléfonos es bien evidente, cuando usted le va subiendo volumen, le aparece un mensaje que se lee, si usted escucha ruido muy fuerte, o sea, escucha la música muy fuerte, le va a dañar el oído. Lastimosamente, lo que le damos es aceptar, y lo que nos está diciendo el mismo aparatito es que nos va a dañar el oído si lo estamos usando más fuerte de ese nivel. Perfecto. Siguiente consulta, Carlos Alfredo Pipo Rivas, dice, tengo tinnitus, ¿qué hago? Explíqueme, por favor, de Jiquilisco le saludo. Saludos hasta allá, Jiquilisco. Bueno, mire, hemos hablado de probables causas, de que si tiene tratamiento, estas cosas. Recomiendan a veces dar oxigenadores, como el doctor bien dijo, que es una de las causas principales, tranquilizantes a veces, porque da angustia andar un sonido y luego llegamos a casa, el silencio de casa lo oímos más, no nos permite dormir, o sea, nos cambia la calidad de vida que tenemos. Hay un tipo de ejercicio que el doctor nos puede ampliar sobre esto para mejorar, tal vez no tanto la audición, pero sí el equilibrio creo que sí mejora, doctor, con cierto tipo de ejercicio que son fáciles de hacer, ¿verdad? Además de los medicamentos. Y ya que él tiene acúfenos, me viene a la mente a mí una charla que dio un profesor otorrino, que presentó un aparatito que le llamaba a él el... no, no era escondedor de sonidos, pero era transformador de sonidos. Transformador de sonidos. Y puso el ejemplo, esto actúa, dijo, como cuando usted está en su casa y comienza a llover. Usted cuando comienza a llover, oye la lluvia, pero a los 5 o 10 minutos de que la lluvia está cayendo sobre el techo, usted se pone a platicar y ya no oye la lluvia. Ya no lo oye, se lo olvidó. O sea, desaparece. Él ha ocupado esta similitud con ese aparatito. provoca un sonidito en el oído donde, supongo que es de decibeles diferentes o a ser agradable y que bloquea el famoso zumbido que es, como dicen los jóvenes, hostigue, molesto. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, mi amiga? ¿Su nombre y su consulta? Este, sí, buenos días. Adelante, lo escuchamos, amiga. Este, Rosa María Rodríguez. Rosa María, buenos días. Sí, es que sí sé que yo quiero decirle al doctor, ¿verdad? De que respecto al oído, sí, sí. Respecto al oído, piense que yo soy una persona de ya casi de 70 años. Entonces, este, hace dos meses, yo nunca había fallecido de los oídos, pero hace dos meses, yo empecé con una, con una, con una, con una mareo, pero que no me detenía. Sin dolor, sin nada, porque no padeco de porderas ni nada, ¿verdad? Entonces, pero no me detenía. Y luego, yo busqué, ¿verdad? El médico, me están, me están, me están, un otorino. Me recibieron con un otorino de una química, ¿verdad? Entonces, ahí me están tratando con control, con, con, este, con, como compré medicamento en un momento, pero ahora lo que yo tengo son dos posiciones que no puedo utilizar. Yo ando parada, pero yo ando parada, puedo hacer las cosas, cocinar, lavar, incluso andar en los buses, subirme y bajar, y no siento nada. La cosa es, cuando yo me voy a acostar, no me puedo hacer al lado izquierdo, porque me caigo si me levanto de momento. Es más, también, usted, me han dejado los ejercicios. 70 años me dijo que tenía, casi, ¿verdad, mi amiga? No, yo tengo medicamentos. 70 años, más o menos, me dijo que tenía la amiga. Muchísimas gracias por su consulta, por la pregunta. En ese momento, los doctores le responden. Mario, nuevamente, vértigo, estamos viendo ya una persona prácticamente, bueno, sí a la tercera edad. En realidad, lo que ella describe parece ser algo que es, algo que se llama vértigo postural paroxístico benigno. Lo que nos está diciendo esto es de que no es por un tumor ni nada malo. Es paroxístico porque se presenta o se desencadena con ciertas posiciones, por eso es postural. Algunas posiciones van a hacer que lo cause. Los medicamentos que ella está usando está bien, o sea, pero idealmente deberían de usarse por tres días. Posterior a eso, hay que tener plena conciencia que lo que la va a mejorar a ella son los ejercicios. Los ejercicios que mencionó el doctor, los ejercicios vestibulares, esos son los que en realidad nos controlan el vértigo. Lo que sucede es que un vértigo en promedio, para que desaparezca, posterior a que iniciamos los medicamentos, y los ejercicios son seis semanas. Entonces, ella tiene que tener paciencia y tiene que tener, o sea, la actitud para realizar el ejercicio. El ejercicio se hace sentado en la orilla de la cama, porque cuando comience a hacerlo le va a desencadenar más vértigo. Pero es como le enseñamos al cerebro a controlar el efecto negativo del vértigo. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo sentado en la orilla de la cama, porque si ella se marea mucho, se puede acostar. Y cuando a uno le da un vértigo, uno lo que tiene que hacer es buscar dónde sentarse, quedarse viendo a un punto fijo. No tiene que cerrar los ojos porque le va a pegar más fuerte. Se queda viendo a un punto fijo sin estar viendo para todos lados, y eso controla el vértigo, pero es transitorio. Lo que lo cura no son los medicamentos, es el ejercicio. Porque al cerebro hay que enseñarles cómo el que hace físico-culturismo, o sea, para que tenga músculos tiene que hacer ejercicio. Igual es para controlar el vértigo. Doctor, algunos colegas ocupan al inicio de estas situaciones agudas, porque los periféricos, los vértigos son más incapacitantes. La persona siente que hasta que se va a morir, que se va a caer. ¿Se pueden ocupar dosis de carga, entre comillas, de corticoides? Sí se puede, pero lo que sucede es que básicamente están más indicados en el caso del Menier, cuando se hace diagnóstico. Pero en realidad sí se pueden usar en el vértigo, pero ahí lo que tratamos de usar en realidad es más Dimenidrinato o tal vez Difenidol, y solo por tres días, porque lo que hay que hacer es controlarle los episodios feos. Y lo que menciona el doctor, o sea, hay vértigos que son incapacitantes que pueden presentarse hasta con síntomas vagales. La gente siente que se cae, es doloroso, vomita, le da diarrea, o sea, es algo extremadamente preocupante. Pero, o sea, tres días de medicamentos y después hay que darle a los ejercicios, que eso es lo que lo va a sacar del episodio. Pero los esteroides sí están indicados, pero principalmente en Menier. Perfecto. Miren, y lo más importante de todo, consultar con los expertos, los especialistas. Deje de limpiarse los oídos usted, deje de tomar medicamentos que en realidad le van a afectar más. Y para ello, aquí están los contactos, el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, médico tesioneumonólogo, lo puede contactar al 22 52 05 80. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, amigo. También si quiere contactar al doctor Alex Minero Ortiz, otorrinolaringólogo, lo puede hacer al 22 64 46 58 y al 22 00 32 08. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y al doctor Juan Ramón Mena, él es médico internista y geriatra, lo puede localizar al 22 64 46 89. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes también por participar en esta sección. Continuamos con más de Oro El Salvador y vamos a conocer esos resultados de la batalla del dólar. Ya venimos.